Un 25 de septiembre nacía Elena Lucena, una actriz argentina muy querida, y el otro que nacía también un 29 de septiembre, más querido aún, el gran Pepe Soriano. Y en Estados Unidos, mejor dicho en Canadá, nacía un tipo de lo más extraño, se llamaba Glenn Gould, se considera que es el mejor intérprete que haya existido de la música de Johann Sebastian Bach, dio su primer concierto de órgano a los 13 años, tenía este aspecto, no tenía ningún impedimento físico, pero le gustaba ese loco. A veces tocaba el piano tirado para adelante, a veces grababa composiciones de Bach y tarareaba. Entonces el tipo dice, esperá, no podés tararear. Ah, yo toco así, decía. Pero estamos grabando. Ah, bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, a los 32 dejó de actuar porque se cansó, dice, para dedicarse a grabar en estudio incorporando tecnología digital, publicó más de 60 discos de obras de Bach, Schoenberg, Beethoven y hasta Jostakovich, el que recién escuchábamos con su vals, a quien popularizó en Occidente, excéntrico, encantador, mal vestido, usaba una silla de madera baja, parecía un monito tocando a veces, pero a veces se ponía smoking y tocaba así como está tocando ahora. Tiene un lugar de honor en una vitrina de la Biblioteca Nacional de Canadá. Se murió de un enfarto cerebral. ¿Cómo será el genio de este joven, de este tipo, va? Que la nave Voyager, el viajero, que despegó en el 77 para buscar vida en el universo, lleva una ejecución de un tema de Bach de este pedazo de loco que se llamaba Glenn Gould y que falleció muy joven, sino se vía tocando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!